Lo que creo que lo voy a aclarar ahora es que el long tail ha muerto. El long tail ha muerto porque el cliente no va a llegar a él. Es mentira que el long tail en digital sea mucho mayor que en físico. En físico tú te puedes mover y encuentras las cosas. En digital no te vas a mover. En la primera página de Amazon, cuando buscas un producto, a lo mejor hay 70 resultados, de los cuales 50 son de pago. Bienvenida, bienvenido al Habla Corti. Y esta semana tengo conmigo a un buen amigo y uno de los mayores conocedores del panorama del e-commerce en España. Él es José Luis Ferrero, Commerce Lead Iberia en Publicis, que es una de las cuatro grandes agencias de las más grandes del mundo. Luego nos contará detalles porque Tela es también vicepresidente del Club de Dirigentes de E-Commerce. Y para mí es uno de los grandes givers, es una de las grandes personas que te da una mano siempre y te ayuda en el ecosistema digital. Gracias, entre otras cosas, a sus desayunos Commerce & Friends, donde lleva años dando visibilidad a nuevas soluciones y proveedores, a marcas y retiles, a nosotros en Brainsys y en Produha, que nos ayuda multitud de veces y me consta que a muchísima gente más. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Corti. La verdad es que tenía muchas ganas de estar contigo y si es en el podcast de Product Hackers, pues muchísimo mejor. Vamos a pasar un buen rato. Además, contigo vamos a hablar de algo que te mola mucho y que a mí cuando me lo has contado y me he ido profundizando me ha molado también muchísimo. Yo creo que es una tendencia under the radar todavía, pero que tiene mucho potencial, que es el retail media. Luego entraremos. Lo dejamos aquí como cliffhanger. Porque quería empezar con tu carrera profesional, José Luis. Tú has estado muchísimos años en Philips, luego ya te has movido, pero viendo tu carrera profesional te das cuenta que tú empezaste como un vendedor tradicional, hace muchos años en tu carrera profesional y luego has ido transicionando a digital, lanzaste el e-commerce de Philips, llevaste una división de marketing de Philips. Cuéntanos un poco tu experiencia profesional y sobre todo cómo ha sido esa transición a digital hasta ocupar puestos de liderazgo en esta parte digital. Bueno, la verdad es que el mercado ha cambiado muchísimo. Es una maravilla cómo ha evolucionado. Desde el inicio que empecé, mi jefe en aquel momento me encargó la misión de desarrollar el mercado de Castellón y Teruel y allí que me fui yo. Y luego hemos ido pasando muchas etapas. Yo creo que el mundo de la distribución y del consumo ha evolucionado de manera bestial a lo largo que hemos cambiado nosotros como compradores. Yo tuve la suerte de que tuve la confianza de los sucesivos directores generales que siempre que había algo nuevo yo me presentaba voluntario. Y creo que es algo de lo que me ha ido bien en la vida. Cuando ves un reto, dar el paso para adelante. Hay mucha gente que da el paso para atrás. Y luego otros que yo creo que tú absolutamente también eres el mismo perfil. Creo que cuando das el paso para adelante no hay mal paso. Hay que probar cosas y testar. Y luego hay que prepararse. Entonces yo cuando empecé a meterme en el mundo del e-commerce pues lo primero que hice fue formarme, rodearme de gente joven que era más digital que yo, aprender de ellos. Y yo aportaba el conocimiento de negocio y la gente joven en aquel momento pues aportaba conocimiento digital. Y poco a poco pues hemos ido creando yo creo un ecosistema muy maduro en España donde hay grandes profesionales y se van sumando cada año nuevas jornadas, ¿no? Que es lo que nos hace falta a las empresas, a todas. Ya seas marca, agencia o retailer. Y que, ¿cuáles han sido tus grandes aprendizajes en esta transición? ¿Tú te has llevado alguna, tres, cuatro cosas que puedes decir, oye, pues mira, en el camino en la digitalización yo he aprendido o me he dado cuenta que esto es importante? Claro, bueno, yo te diría que para mí lo primero es acertar con la estrategia. O sea, puede ser muy bueno ejecutando pero si la estrategia es mala, a corto no, pero a medio plazo, te la pegas. Y luego también yo creo que hay que ser muy humilde porque yo muchas veces pensando que tenía una visión certera del mercado, el mercado me ha demostrado que no tenía ni idea. Y lo que yo pensaba que era realmente la jugada adecuada y el producto adecuado en el momento adecuado no se vendía. Y el que veía que luego era un producto que yo pensaba que no era su momento, de repente ha triunfado absolutamente como la Coca-Cola. Entonces, yo diría trabajar mucho la parte de la estrategia, rodearte de gente que te ayude en la ejecución y que sepa más que tú de esa parte. Y en tercer lugar, pues ser humilde porque el mercado te demuestra que lo que piensas a veces no es lo que va a suceder. Qué buenos learnings, ¿eh? Y qué poco aplicamos. Sobre todo eso de la estrategia, yo creo que... Te lanzas directo y no. Antes, me gusta mucho decir que antes que sacar la cartera hay que dedicar un poquito de tiempo y de tu cabeza. Eso es. Oye, has dicho una cosa muy interesante, que es la parte de rodearte de gente más joven, a lo mejor sin tanta experiencia, pero a lo mejor técnicamente mejores en áreas digitales. Entiendo que aquí tu rol es casi de coach, de mentor. Es decir, ¿cómo enfocas esta gestión de equipo donde el conocimiento que cada uno tiene es muy distinto del otro? Porque tú sabes mucho de negocio, seguramente ellos no, y habrá conversaciones que hay en contra de un punto medio y al revés, ¿no? Te contarán muchas cosas de digital que tú a veces... ¿Cómo enfocas esta relación con tu equipo? Sí. Pues, mira, te contesto en dos partes. La primera es, en aquel momento adecuado donde yo era el que más sabía de negocio, me hacían falta gente que aportara digital. Luego, en distintos proyectos en los que luego he trabajado, pues, a veces me ha sucedido al revés, ¿no? Que yo aportaba lo de digital y necesitaba gente que tuviera el insight de ese determinado sector, del sector pharma o del sector que corresponda. Entonces, aquí es importante combinar, yo creo, los dos perfiles, ¿no? Edades diferentes y experiencias en negocio y en digital diferentes para hacer ya un equipo súper sólido que haga realmente la buena estrategia y que luego pueda badear todos los obstáculos que vienen. Respecto al desarrollo de equipo, que es algo que me encanta, intento aplicar una metodología que creo que es muy certera, que lo que dice básicamente es que cuando tú te incorporas a una empresa, es básicamente por una razón y cuando sales de una empresa es por otra. Entonces, intento trabajar las dos con mi equipo. ¿Por qué te incorporas habitualmente a una compañía? Pues, te sueles incorporar porque a la gente que está dentro le apetece trabajar contigo. Es una persona abierta, que trabaja en equipo, dinámica y presentas una cultura de trabajo que a la gente a la que ha hecho la selección y a tu futuro manager dice, pues, me apetece trabajar con Corti o me apetece trabajar con José Luis o con la persona que sea, ¿no? Entonces, esa primera entrada como un paracaidista dentro del campo de batalla en el que juega la empresa, pues, es muy importante, ¿no? Pero, sin embargo, esa es la razón por la que entras, el que haya fit realmente con el equipo. ¿Por qué razón la gente no sale de las compañías? Y eso es lo que me gusta trabajar para evitar que la gente salga. Pues, habitualmente la gente sale porque, uno, no entiende el negocio de los clientes y, dos, no soluciona los problemas de los clientes. Entonces, yo trabajo mucho en esa parte, con mi equipo, que realmente aseguramos que entienda el negocio del cliente y luego aseguramos que sea capaz de solucionar los problemas del cliente. A veces hay que cambiar a la gente de equipo, de sector o de función, pero es importante hacer eso para que luego no se produzca la descontratación. Entonces, para mí, o sea, eso es oro puro. Conocer y entender tu negocio o el negocio del cliente si trabajas con un cliente y luego ser capaz de solucionar problemas. Si sabes hacer esas dos cosas, te va a ir bien seguro porque la primera parte de trabajar en equipo ya la has cubierto antes en el proceso de selección. Oye, qué bueno. Y lo has dicho y me parece súper obvio y yo no lo trabajo así. O sea, que me llevo eso porque cuando no eres capaz de solucionar ni de entender ni de solucionar los problemas del cliente al final o te echan o te vas por frustrado. O sea, cualquiera no es tu otra opción. Por mucho que caigas fenomenal a tu manager, que te tomes cervezas con todo el equipo y lo que tú quieras. O sea, lo otro, el valor se presupone. Luego hay que saber atacar la colina. Justo, justo. Nada, vuelvo a Publicis porque te tenía aquí, te tenía que preguntar cosas que sé que eres bueno porque así aprendo. Siempre se aprende algo en el podcast y más contigo. Me vuelvo a Publicis. Claro, sois una de las cuatro Big Four de agencias del mundo. Sois, bueno, yo he mirado datos vuestros y lo típico que las cifras ya asustan. Cuéntanos un poco cómo de grande sois en todo el mundo, lo que puedas contar en España, de número de empleados, lo que tú quieras para poner un poco de dimensión y qué tipo de cosas hacéis. ¿Cuál es vuestro enfoque? Bueno, pues Publicis Group para mí ha sido un regalazo porque es una empresa que conocía y que seguía sobre todo muchas de las brands que están dentro de la organización como Zenit o Spark o Starcom, Leo Barnett, la propia Publicis, Wixi Week y Satya Satya. O sea, hay un montón de marcas que son emblemáticas del sector de medios y creatividad que en un momento dado querían reforzar todo el área de e-commerce y fue muy fácil, o sea, yo que soy una persona de cambiar poco, pues me subí al proyecto porque es un proyecto global muy interesante y la verdad se está empezando a dar muy buenos frutos. En el mundo por grandes números en la web pues somos en torno a 90.000 historias de talento que trabajamos en todos los sectores, en todos los países y el número yo creo que depende del año o número 2 o número 3 en cuanto a grandes grupos de comunicación. Aquí en la Península Ibérica tenemos oficina en Lisboa, en Barcelona y la central en Madrid y una empresa participada en Valencia. A mí lo que me llama la atención es que tanto el Comité de Dirección como nuestra CEO Marta Ruiz Cuevas son unas personas súper focalizadas en soportar y apoyar el negocio de los clientes y la verdad es que hay un ambiente de trabajo maravilloso y lo que estoy viendo es que aportamos mucho valor y yo una pequeña parte también de este Lego enorme ayudando a los clientes a vender más en e-commerce, en omnicanalidad, marketplaces y luego estamos ahora mismo trabajando muchísimo en el proyecto de Retail Media que es algo que nos viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y que en 2023, 2022 son los primeros pasos y 2023 pues creemos que ya va a tener ese crecimiento exponencial. Entonces, en definitiva, Publicis Group es una gran empresa llena de gente con mucho talento y yo me he sumado desde hace un año a aportar mi granito de arena. Mola. Oye, antes de meternos en Retail Media, simplemente, ¿tú entras a crear la división de e-commerce? Porque esto entiendo que antes en Publicis no existía una división o se hacían trabajos de sus colaboradores. Se hacían determinadas funciones, o sea, en la empresa llevamos muchísimo tiempo haciendo Amazon Advertising, haciendo algunos pinitos en SEO en otras áreas orientadas a e-commerce también, algo de programación, pero no había una coordinación y un end-to-end que integrara todas las soluciones del grupo en una única. Esto lo llamamos internamente Power of One, donde lo que decimos es agrupamos todo el power que tienen las diferentes organizaciones y equipos del grupo en el proyecto concreto y único de cada cliente cuando lo necesita. Eso da para otro podcast, lo dejamos para otro podcast porque coordinar tantas marcas y tantas historias es complicado. Retail Media, yo estuve en un evento con vosotros que salí flipado, grabé un TikTok y todo sobre el retail media. Muy bueno, es que el titular del país que nos compartió un compañero fue bestial también. Sí, sí, sí. ¿Qué es el retail media? Para la gente que no esté escuchando, ya sabes, mucha gente en el mundo e-commerce pero también gente del sector digital que el e-commerce le queda un poco más ajeno, explícanoslo para todos los públicos. Vale, bueno, pues el retail media es el mayor regalo de Navidad para un retailer. En el caso de Walmart ha sido el último año, la última cifra, 2,1 billion americanos en millones de dólares. 2,1 billion han sido los ingresos por campañas de retail media para Walmart directamente. Entonces, lo que en castellano antiguo lo que es retail media es la capacidad que ofrece a las marcas vendedoras un retailer, un e-commerce que puede ser un marketplace o una tina multimarca de hacer campañas de advertising, de medios, de publicidad dentro del propio site. O sea, es el trade marketing tradicional, las cabeceras de góndola que llevamos viendo iba a decir millones de años pero no, decenas de años en el supermercado tradicional donde nos promocionan una determinada marca de leche o de conservas o de lo que sea llevado al mundo online. De tal manera que el consumidor que está dentro de la tienda buscando una determinada categoría las marcas tienen la posibilidad de impactarse en ese preciso momento de compra dentro del site, dentro del retailer y esto para el retailer es una oportunidad bestial porque le permite monetizar sus espacios de una manera que es la que las marcas ahora mismo requieren porque las marcas ya no quieren comprar presencia a peso de banner lo que quieren es saber luego qué está sucediendo con esa publicidad. Entonces gracias a la tecnología los retailers pueden ceder en modo self-service a las marcas o a las agencias la posibilidad de lanzar campañas la posibilidad de hacer pujas y la posibilidad sobre todo de tener ese feedback después de cuál es el comportamiento del consumidor y cómo ha cambiado. Entonces el consumidor navega dentro del supermercado de referencia dentro de Amazon o dentro de cualquier site y lo que se encuentra ahí es que además del resultado orgánico empiezan a haber marcas que atacan a la competencia marcas que se defienden y protegen su cortijo entre comillas y luego innovaciones que si no no tendrían la posibilidad de ser presentadas al usuario final. Y todo esto de una manera muy sencilla muy transparente tanto en resultados como en coste que hace que realmente ahora mismo lo inventó lo inventó Amazon pero luego le ha seguido Walmart y muchísimos más. Aquí en España pues PC Componentes el mismo Carrefour Día al Campo Primor hay muchísimos casos en muchos sectores de empresas que ya están y muchas más que van a estar en el próximo futuro. Súper interesante esto lo que has dicho tú al final esto casi todo el mundo lo hemos visto seguro en Amazon y hemos sido conscientes de ello porque en Amazon cuando navegas y buscas cualquier cosa ves publicidad de productos y se notan porque están destacados incluso a veces aparecen un poquito después que dices venga ya más colado la publicidad. Sí, además yo la otra vez que digo voy a contar en una página de detalle de producto o sea ya cuando estás realmente considerando comprar un producto conté 47 impactos publicitarios 47 esto hace a mí me gusta decir para crear controversia que creo que la voy a crear ahora es que el long tail ha muerto el long tail ha muerto porque el cliente no va a llegar a él o sea es mentira que el long tail en digital sea mucho mayor que en físico en físico tú te puedes mover y encuentras las cosas en digital no te vas a mover o sea en la primera página de Amazon cuando buscas un producto pues a lo mejor hay 70 resultados de los cuales 50 son de pago cannot be entonces el retail media lo que hace es devolver el poder a las marcas de ser relevantes para el consumidor y permitirme la radicalidad de que el long tail ha muerto pero en muchas decisiones de compras el long tail ha muerto porque el consumidor se queda en la primera página y en la primera página tiene los 4 resultados orgánicos que son los más vendidos y los 8 o 10 de pago pero un nuevo producto que realmente es long tail que es de nicho que acaba de lanzarse o el consumidor lo busca o no lo encuentras es imposible que bueno yo creo que le has puesto título al episodio y todo solo te quiero decir el long tail ha muerto me parece tan potente la leche de aquí salen muchas cosas José Luis bueno habrá que gestionar los haters luego pero mola mucho pero tiene mucha esencia porque es verdad que a día de hoy por ejemplo en Amazon acabas comprando lo que Amazon te dice que compres que si el Amazon Choice que si la publicidad no sé que es muy complicado no comprar lo que te propone Amazon sí 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 absolutamente y te voy a dar otro potencial titular que lo estoy escribiendo y desarrollando o sea que en algún momento dado publicaré algún ebook o algo así que es el concepto de la guerra silenciosa el concepto de la guerra silenciosa que hay ahora ahora mismo entre digital y no digital y retail y marca ahora mismo en el mercado nos encontramos marcas tradicionales marcas establecidas como una Coca-Cola por ejemplo y Coca-Cola Light que es la mía que aprovecho para darle publicidad porque cada vez me cuesta más encontrarla y me niego o sea si no me dan Coca-Cola Light no pido Coca-Cola no quiero cero quiero Light o si no me pasa el agua con gas entonces Coca-Cola Light es una marca tradicional que está en muchos puntos de venta y luego que tenemos las marcas digitales pues un Colvin por ejemplo que es una marca que no conocíamos hace 5 años y que ahora forma parte del día a día de las personas que quieren regalar flores, plantas o hacer un detalle diferente y es una marca que solamente está en digital Coca-Cola solo está en físico Colvin solamente está en digital y las dos son marcas y luego tenemos la parte de las marcas digitales entonces un Mercadona con su marca hacendado pues tienes un marca y ahí hay una guerra silenciosa con las marcas que cada vez es menos silenciosa y Amazon también Amazon tiene sus Amazon Brands que había un listado de más de 160 marcas entonces estamos ahora mismo en un ecosistema donde tenemos las marcas establecidas con las marcas digitales las marcas de distribuidor tradicionales en la hacendada de turno y las marcas de distribuidor digitales todas compitiendo entre ellas y todas intentando estar cerca del consumidor y no va a haber sitio para todos no va a haber sitio al final puedes ser distribuidor con tu marca propia para capturar más margen y tener más poder y tener más relación con el consumidor pero las marcas empiezan a tener también su estrategia de venta directa como empecé yo en Philips hace 15 años con mi tienda de marca directa que me permitía lanzar el producto que a lo mejor la distribución no apoyaba y ahora mismo pues fíjate tenemos un ecosistema perfecto de transformación marcas con un legacy de relaciones y de estrategia de distribución muy potente marcas nuevas como Colvin que no tienen un legacy de relación con distribución y que hacen direct to consumer directo y las marcas de distribución que bueno la guerra silenciosa es que es un panorama muy complicado lo que has dicho tú además entiendo que gran parte de la gracia de hacer estas inversiones por ejemplo en retail media es que ya mucho consumidor empieza a buscar ahí no es decir antes decíamos el usuario busca en Google es que ahora empieza a buscar el usuario en Amazon o en PC componentes absolutamente de hecho de hecho de hecho Google se ha metido también con su solución de retail media que le llama Google retail y que está haciendo muchas cosas el otro día fíjate me pasó con mi hijo que quería estamos viendo de comprarle un ordenador y yo le dije nos acercamos en un momento al corte inglés y vemos todo lo que tienen y que nos expliquen que es un ordenador de gamer y mi hijo dice no no al corte inglés no vamos a PC componentes que es especialista y hemos acabado comprando el ordenador en PC componentes un maquinón pero es eso o sea como vas a la marca vas a ver un HP Omen o vas al retailer a ver que tiene o te vas al especialista y y compras porque es el especialista lo que te recomienda y la diferencia de edad yo le digo a mi hijo vamos al corte inglés y me dice olvídate de mí vete tú si quieres yo no me voy no no es un ecosistema de cambio porque mi hijo tiene 15 y dentro de 15 tendrá 30 y serán los de mayor poder adquisitivo y yo ya estaré saliendo del ecosistema de compradores y cómo cómo vamos a cómo va a evolucionar todo la transformación de cuando me preguntabas en mis inicios de de ver la distribución física los vendedores de televisión audio-vídeo de Philips de los pequeños pueblos a lo que hay ahora y a lo que va a haber dentro de 10 años es que no se va a aparecer en nada hablando de todo esto si tú ahora tuvieras que lanzar pues el e-commerce de Philips como hiciste en su día pero a día de hoy claro es que creo que todo esto que estamos hablando también cambia un poco las reglas del juego porque ahora yo puedo lanzar iniciativas más directo-consumero más cercanas pero sin tener un e-commerce propio entiendo con esto que estamos hablando claro claro o sea y yo si empezara de cero o sea si ahora mismo lanzara el e-commerce directo de una de una marca yo trabajaría muchísimo la parte social pero muy enfocada no tema influencer sino los contenido generado por el usuario pero por el usuario medio por ti por mí por mi hijo por cualquier persona y luego una solución muy sencillita con herramientas que empezando de cero perdiendo el legacy perdiendo el histórico porque es mucho más es mucho más lean al final empezar de cero y luego ir evolucionando y creciendo y muy social y muy fácil yéndonos a retail media habéis hablado antes y a mí me parece muy potente ¿cualquier marca puede a día de hoy hacer uso de retail media? cualquier marca o sea la diferencia que tiene con el marketing tradicional en Google o en Meta está en que para lanzar una campaña tienes que haber sido invitado a ser un vendedor o sea únicamente los vendedores son los que pueden utilizar la herramienta de retail media entonces en el caso de PC componentes por ejemplo los vendedores de PC componentes pueden acceder a la herramienta y lanzar pujas o lanzar campañas de banners lo mismo sucede en el caso de un primor que en este caso utiliza la tecnología de Criteo en el caso anterior de PC componentes utiliza la tecnología de Citrusad hay varias tecnologías que están presentes en diferentes retailers y que al final hacen que aunque lanzar una campaña de retail media potencialmente lo pueda hacer cualquiera pues al final tiene pequeñas especificidades que requieren conocer varias tecnologías y dentro de un año yo creo que la red que hay ahora mismo de retail media se habrá duplicado y luego por ejemplo Carrefour Carrefour tiene tres o cuatro posibilidades y proveedores de tecnología dentro para lanzar campañas y de nuevo lo mismo tienes que ser vendedor dentro de una marca presente dentro de Carrefour para que salga la campaña y esto es súper complejo y súper potente a la vez porque imagínate que si quieres lanzar una campaña de una determinada marca de leche se tiene que enseñar solamente a los usuarios que estén logados en Carrefour.es y que estén en un código postal donde el almacén de Carrefour de esa zona tiene el stock para enviártelo que bueno entonces estar cerrando completamente el círculo porque el otro día con viendo un ejemplo de Estados Unidos que habían identificado nuestra herramienta de inteligencia competitiva Profitero había identificado que en el último ¿cómo se llama? el anuncio este que vale más que el de Super Bowl en el último anuncio de la Super Bowl había habido una campaña de Pringles muy potente ¿qué había pasado? pues que los consumidores luego se habían ido a Target a Amazon o a no sé dónde a comprar Pringles pero en ese momento había una campaña de retail media de Frito Lace entonces veías todo el journey donde al consumidor le impactas y generas la demanda en televisión viendo la Super Bowl pero cuando el consumidor va a comprar cuando ya has generado realmente la necesidad de comprarlo en ese momento estaba Frito Lace con francotiradores matando a cada uno porque la gran potencia del retail media es que puedes decidir contra qué y ahora utilizo terminología Amazon contra qué A-SIM o contra qué página de talla de producto o categoría estás atacando entonces al final es la estrategia de spray and spray o la estrategia de francotirador idealmente tienes que tener las dos pero hay que elegir las batallas dependiendo si quieres notoriedad o quieres resultados a corto plazo e impacto y luego también en el en el tema del retail media lo para mí la gran potencia está en que las marcas las marcas necesitan tener retorno y tradicionalmente ha habido dos grandes presupuestos el de awareness que te hace la campaña de tele y el de performance o comercial o trade marketing que se encarga de impactar al consumidor cuando está tomando la decisión de compra la ventaja de la awareness es que podíamos medir muchas cosas y el otro pues era ya más zona zona con un poquito más de niebla ahora se juntan y las una tendencia que vemos que va a suceder en el mercado es que los presupuestos comerciales y de marketing se van a ir si no integrando si coordinando mucho más y teniendo visibilidad entre ambos entonces si quieres realmente trabajar todo el funnel tienes que trabajar los dos mundos el anteriormente exclusivo mundo comercial y el anteriormente exclusivo mundo de marketing me estoy imaginando la conversación entre el director comercial de Pringles y el director de marketing diciendo para qué haces la campaña en televisión en la Super Bowl si luego nos han atacado en Walmart y en Amazon y hemos hecho el ridículo más absoluto claro es que tienes que estar más coordinado que nunca al final tienes que entender muy bien esos journeys del cliente y estar en todos los sitios por donde vaya a pasar porque si no te lo van a robar por el camino me gusta mucho ese ejemplo la verdad venga pues te quería preguntar también qué tipos de porque claro nos has contado algún ejemplo es decir yo estoy viendo una ficha de producto me puedes impactar entiendo que puedo estar haber hecho por ejemplo lo veíamos en el evento que organizaste con DoFinder algo a lo que va a pasar o está pasando es que yo hago una búsqueda en un e-commerce y en el propio buscador me puedes impactar sí bueno este punto es buenísimo porque efectivamente se me había olvidado comentar estamos en un momento tan incipiente que yo no tengo claro cuál va a ser la tecnología o la solución que va que va a acabar triunfando entonces tenemos un líder claro en el mercado que es Criteo que es la tecnología que ahora mismo utiliza bueno tenemos un líder claro en el mercado que es Amazon Advertising pero que es monomarca y monodistribuidor pero es el que mayor volumen de inversión tiene en Estados Unidos que es mucho más maduro está en torno al 75% de la inversión y la inversión de retail media en Estados Unidos ya es un 16% del total de inversión en digital entonces de ese 16% el 75% es Amazon y el 25% son otros players aquí en Europa y en España concretamente pues el líder después de Amazon pues es Criteo que es la tecnología que está implantada en grandes retailers como un Carrefour por ejemplo o como un Primor y muchos más y luego vienen otras que también trabajan en esa parte ¿no? en la parte de modificar y adaptar la el contenido en función de las búsquedas del usuario pero surgen yo creo que hay dos alternativas muy potentes una es la de DoFinder DoFinder o Enfasi o cualquier otro buscador que utilice un e-commerce donde efectivamente con reglas de negocio podemos impactar en los resultados orgánicos entonces creo que DoFinder ahí puede decir mucho en el futuro y también por ende puede acabar terminando en la plataforma puede acabar terminando en un Presashop en un Magento en un Shopify que Shopify también está creando las audiencias todavía no me he podido meter mucho pero creo que también va por esa línea y luego también hay empresas que potencialmente pueden hacer mucho como por ejemplo FanPlayer FanPlayer es una herramienta de marketing automation italiana pero con presencia en todo el mundo que también permite hacer una especie de soluciones de retail media que además como va tan enganchada con la parte de cerro de la plataforma creo que va a haber muchos e-commerce que la van a utilizar entonces ahora mismo tenemos claro el que es algo que aporta valor a la marca al consumidor porque si no las innovaciones no llegarían a él y al retailer y lo que no tenemos claro es cómo cuáles serán las tecnologías que lo facilitarán mejor a futuro desde Publicis Group trabajamos con todas ahora sí que quería comentar que si me permites pues que en el e-show habrá un espacio específico de retail media le hemos llamado el retail media show donde Publicis Commerce and Friends estaremos allí tanto Criteo como Citrus Ad como Relevancy y más marcas que estarán con nosotros aparte de aparte de eso se ha creado un grupo de trabajo muy interesante gracias a Programatic Spain donde hay varios comités que estamos trabajando en toda la parte de retail media y luego de la mano de la IAB pues también va a haber comisiones y va a haber yo creo el ecosistema se está preparando desde los cimientos para crear un modelo de negocio sólido que satisfaga las necesidades del mercado Qué bueno quería preguntarte también por oportunidades y te cuento el contexto ya lo hemos hablado alguna vez yo me acuerdo hace 5 o 6 años que nosotros teníamos un cliente en Brainsys que ya teníamos alguna cosa que se aparecía a retail media pero que particularmente en un supermercado nos pidió prácticamente hacer todo esto y no lo supimos ver yo estoy seguro decíamos esto es interesante pero teníamos tanta mierda de nuestras cosas claro estoy seguro que hay oportunidades chulas que tú estás viendo es decir a nivel de alguien que esté buscando ideas para desarrollar qué oportunidades ves tú en el espacio de retail media alineadas con lo que tú decías que no sabes exactamente cuáles son las tecnologías que van a funcionar pero qué espacios hay vacíos para que alguien se pueda meter a hacer algo vale yo te diría que el principal espacio vacío que yo creo que lo van a cubrir las tecnologías pues es hacer una solución cross retail que DoFiner también lo estaba pensando y Fanplayer imagínate que tengas la posibilidad de activar campañas o sea que tengas un centro de mando mundial y dices lanzo campaña quiero lanzar campaña mundo adidas mundo deporte para ese producto y quiero quiero que me da igual en qué país estés me da igual en qué retailer estés pero quiero que se anuncie que sale el nuevo Galaxy Fold o la nueva zapatilla Nike adidas o la novedad boom el que sea capaz de ofrecer espacio en el retailer en esa dirección creo que tiene un futuro prometedor pues ya sabéis hay que hacer acercarse a José Luis yéndonos a futuro ¿cómo ves tú el mundo retail y quizás su influencia en e-commerce y retail aquí a 5 años ¿cómo crees que va a cambiar todo? bueno yo creo que de aquí a 5 años y me equivocaré seguro pero mi visión ahora mismo en la inversión en digital el 30% de la inversión va a ser retail media en España 30% o sea de cada 100 euros que se inviertan en digital y ahí metemos tanto social como search el 30% va a ir a acciones muy concretas de retail media de esos 30 ese 30% el 15% será Amazon y el otro 15% será el resto de retailers donde el corte inglés habrá dado el paso de liderar esa parte y donde habrá muchos muchos más players que estarán siendo potentes en ese sentido y luego creo que gran parte de los anunciantes de retail media gran parte van a ser marcas nativas digitales que ahora mismo son incipientes o no se han creado todavía porque para una marca nativa digital que comienza es tan fácil crear su cuenta de explotación desde cero y tener ya claro lo que vas a invertir en llegar a tu cliente sin tener el legacy y el impuesto revolucionario de invertir en otros conceptos que en el pasado servían pero a futuro no sirven que va a hacer que todas las marcas que tienen ese legacy que no han sabido cortar lo pasen muy mal entonces yo creo que va a haber muchas empresas que se van a quedar por el camino muchas empresas e ideas de negocio que van a crecer que van a ser puras digitales y que se van a apoyar en soluciones con un coste beneficio muy trazable y muy claro como son el retail media de tal manera que el retail media será el 30% de la inversión publicitaria esto lo dice José Luis Ferrero no un profesional de compañía esto es la opinión absolutamente personal y seguro que me equivoco y no es como esto no es una ¿cómo es? esto no es una recomendación de inversión ni es una un disclaimer así de grande está claro que deja claro que tú tienes una apuesta fuerte por esto que lo ves claro que esto que has dicho ¿dónde van a quedar entonces los e-commerce de distribución? es decir los e-commerce que no tienen marca y que no hayan transicionado un marketplace que casi todos los grandes están todos esos un poquito más pequeños que se han quedado vendiendo un e-commerce multimarca cuando dices un e-commerce que no tiene marca quiere decir que no tenga su marca propia ¿no? eso es un e-commerce multimarca un e-commerce multimarca es maravilloso el retail media le va a permitir ganar más dinero casi que por el margen comercial porque va a permitir o sea cuando un e-commerce multimarca que no logra más aportaciones de las marcas ese punto es importante que se me había olvidado comentar hay muchas marcas que no quieren dar más dinero al canal de distribución porque ven que les van a bajar el precio y cuando el canal de distribución baja el precio hace que sea menos interesante para otros vender y no quieren pero sin embargo las marcas sí que están dispuestas a invertir en que se venda más y que el consumidor de ese multimarca vea como primera opción tu propia marca entonces en los multimarca especialmente en los que son agresivos en pricing como un Amazon las marcas ya no invierten en simplemente darle margen para que baje el precio porque no les aporta valor pero sí que son dispuestas a invertir en tener más visibilidad y en poder llegar al consumidor de ese retailer entonces un retailer multimarca aunque sea pequeño le interesa mucho meterse en una herramienta de retail media para que las marcas que quieran potenciar la venta en ese retailer perdón tengan la posibilidad de invertir y de ser presentados porque cuando pidan una aportación extra por volumen le van a decir que no pero cuando pidan una aportación extra para tener un impacto a 100.000 visitantes y ser el producto destacado en la categoría durante todo el mes la marca probablemente le diga que sí aquí es donde seguramente entonces entre a tener mucho sentido a futuro que decías tener agregadores porque claro si eres un e-commerce con 50.000 visitas por mucho que tal pues seguramente una marca ni te va a hacer o sea no va a estar en su radar exacto y un agregador y la oportunidad que habíamos antes de o bien por la vía del marketing automation con fan player o bien por la vía del buscador con do finder o bien por cualquier otra vía que ahora mismo no nos planteamos como la tecnología de Shopify o PrestaShop si eres capaz de aglutinar todo hacer una única herramienta de tener las audiencias organizadas te va a ir bien o sea es al final crear mira es crear el el social public de los micro influencers pero del retail media el social public tú puedes elegir que es una herramienta que yo he utilizado y me encanta tú puedes elegir zona geográfica estilo tono de voz y micro influencers y puedes hacer cherry picking y decir este me gusta este también este también y eso para retail media coger especialistas de mundo de deporte más allá del de caldo de turno pues una atmósfera sport un sprinter un décimas un que son retailers multimarca potentes y lanzar a la vez mensajes similares o diferentes del nuevo lanzamiento de adidas pues puede ser maravilloso que bueno pues bueno aquí hay ideaca aquí hay alguien que si lo hace se va a forrar José Luis ya para acabar siempre entramos un poquito en una parte un poquito más personal quiero preguntarte cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir acometiendo los retos profesionales claro porque hablamos antes no has pegado un cambio brutal lanzaste el e-commerce de philis has empezado a llevar mucha gente a la publicist tienes un puesto de mucha responsabilidad y donde gestionas proyectos muy grandes cómo has evolucionado tú a nivel personal bueno yo creo que para mí lo que me ha permitido más evolucionar yo creo ha sido la humildad saber que siempre que independientemente del cargo y de la gente que tengas a tu cargo del proyecto o de la marca que tengas detrás siempre está primero la persona entonces yo creo que ahí si eres capaz de tener claro que estamos aquí para trabajar conseguir objetivos pero sobre todo pasarlo bien y aprender y ayudar pues yo creo que te va a ir bien y ha sido lo que he intentado aplicar me he tenido que formar mucho cuando gente dice joder es que el máster pues yo me he tenido que estudiar tres y no descarto que me toque estudiar un cuarto para seguir reciclándome primero estudié marketing cuando estudié la carrera soy licenciado en económicas y empresariales pues el marketing era una asignatura de un año y lo nuevo era el marketing y había que formarse luego estudié en el IES un programa de dirección de un PDD y ahí había que aprender más cosas y había que coger nuevas capabilities y luego por último digital cuando había que aprender esto de digital y es lo que tocaba entonces hay que seguir aprendiendo con humildad y despacito y con buena letra eso siempre vienen muchos cambios además y ya para acabar ¿qué hábitos sigues en tu día a día? ¿hay algún tipo de hábito que te ayude un poco a enfrentar los días y el estrés? bueno pues para mí es importante madrugar es un hábito que a mí yo soy pájaro de mañana ¿no? o sea yo muchos días cuando veo que tengo mucho trabajo o tengo mucho estrés me pongo el despertador a las 5 de la mañana y me desperto tempranito y me lo quito y a partir de ahí ya voy ya voy relajado ya me quedo ya estoy perfecto cuando puedo aparte de gimnasio pero para mí lo que lo que me lo que me ayuda es madrugar que estás tranquilo que puedes centrarte y a partir de ahí me quito me quito los proyectos que sean urgentes e importantes el hacer las cosas que hay que hacer tener las listas casi cuando el resto empieza con las reuniones y tal pero ya has hecho tu curro y tiras absolutamente y luego de las reuniones que decías pues hay un mantra que me encanta y que el otro día un antiguo colaborador me lo recordó y que es no preparation no meeting toda la razón hay una reunión pero oye que no la habéis preparado no pasa nada se cambia la fecha se cambia la hora pero si no es una pérdida de tiempo o sea reunión que no está preparada no tiene lugar se cancela ese es muy buen learning porque hay mucha reunión sin puntos del día y eso no puede ser no 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 oye y a veces y a veces hay punto del día pero oye no me da tiempo a prepararlo no pasa nada replanifica pero no me voy a sentar contigo si no lo has preparado o sea las reuniones para que me presentes esto no lo tienes no pasa nada replanifica ya para acabar del todo José Luis por dónde te pueden seguir por dónde te pueden contactar sobre todo si a alguien le gusta esto el retail media por cualquiera de los lados por dónde puede contactar contigo genial pues oye a vuestra disposición en LinkedIn José Luis Ferrero en Twitter José Luis Ferrero en ambos dos soy bastante bastante activo y luego menos en otras redes sociales como como TikTok que estoy aprendiendo de Corti y luego también en Instagram José Luis todos a seguir a José Luis una de las personas a seguir como os decía nos ha ayudado a muchos y sigue ayudando a muchos en el ecosistema de e-commerce y nos está haciendo ver que a mí me gusta ver esta tendencia retail media José Luis muchísimas gracias igualmente muchas gracias y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias!